El FC Barcelona se lleva a un baño de realidad con la posibilidad de fichar a Erling Haaland, o al menos así apuntan las últimas noticias respecto al futuro del noruego. El diario marca asegura que el Real Madrid se ha decidido por el noruego y que va con todo para cerrar su llegada para este mercado de verano. El margen salarial de la liga le permite realizar estas dos operaciones. Asimismo el Madrid sabe que liberarán aún más el margen salarial con las salidas de Bale, Marcelo e Isco en este mes de junio. Por esta razón Florentino Pérez se puede dar el lujo de atar a Mbappé y ahora ir por Erling Haaland. La operación rondaría los 130 millones solo en el precio de fichaje, 70 millones al Borussia Dortmund y el resto entre comisiones de Rayola y el padre del jugador. Asimismo marca ya da años de contrato y Haaland firmaría por 6 años donde tendría un salario más o menos de 36 millones por temporada. Por supuesto que todo esto son rumores pero de que hay interés del Madrid por Haaland y negociaciones eso ya es indudable. Directivos del Madrid estarían en constantes reuniones con el Dortmund y Mino Rayola. El Borussia es consciente que su estrella no jugará la próxima temporada en Alemania. Las lesiones de Haaland han sido un tema de preocupación en Madrid, por esta razón el Real Madrid habría mandado una delegación especial para seguir de cerca la recuperación y el rendimiento del jugador. Al parecer Haaland ha pasado las pruebas porque solo se tratarían de lesiones que no han sido de gravedad hasta el momento. De esta manera se desata una guerra entre el Manchester City que es el otro interesado y el Real Madrid. El Barça con su situación económica ahora mismo queda completamente relegado y empiezan a buscar alternativas para reforzar la delantera debido a que Haaland ahora mismo es misión imposible. Haaland no llegaría al Barcelona pero si lo haría Franquecie procedente de las ganas en Milan. La cadena serie informa que el jugador que llega como agente libre tiene ya un acuerdo con el Barcelona y tras meses de negociaciones este lunes se ha convertido en el segundo fichaje para el verano. De esta manera la directiva de Laporta ya tendría salvo alguna sorpresa atado y asegurado a Christensen y Franquecie. Y finalizamos contándote que en la liga el Real Madrid venció 3 por 0 al Mallorca con goles de Vinicius y doblete de Benzema. A pesar de la victoria el Madrid sufrió tres bajas sensibles, Mendy, Rodrigo y Benzema que salieron lesionados del encuentro. En cuanto a lo de Rodrigo quedaría en un susto y un golpe, lo de Mendy una sobrecarga muscular y Benzema tiene problemas en el solio. Este miércoles se conocerán los resultados de la resonancia magnética y veremos si el francés avanza a recuperarse para llegar al clásico de este domingo ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.